Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2, vamos con otro juego de habilidad, vale, los tiros, tiros sencillos, la otra vez vimos los tiros avanzados, esta vez vamos a ver los tiros sencillos, bueno, como siempre, bronce, plata, oro y por supuesto leyenda también en este, bueno, esto es muy sencillo, vale, simplemente apuntéis y tiráis, no tiene, es automático el disparo, podéis tirar a colocar o podéis tirar fuerte como he hecho yo en mi caso, esos son los puntos máximos que vais a conseguir, bueno, esto es muy sencillito, vale, bueno, quedo tercero pero ya veis que todos los primeros tienen la misma puntuación, vale, bueno, esto se trata de meter en los toneles los balones y después darle a las dianas o bueno, en el orden que vosotros prefiráis, vale, bueno, pues no tiene mucho misterio, simplemente tenéis que apretar más el botón para darle a las dianas, vale, y menos para darle a los barriles, en mi caso yo le daba dos pequeños toquecitos, vale, al botón de disparo para que fuera a media altura y se metiera en los toneles, vale, bueno, este es un poquito más complicado, ya veréis, bueno, yo he intentado tirar a colocar, meterla de una forma, de la otra, aquí, para allá, bueno, de mil historias, fijaros, esto es un tip buenísimo, nos vamos a olvidar, vale, nos vamos a olvidar totalmente de ir a darle a las dianas, vamos a apuntar siempre al centro y si os fijáis, se cruzan en el medio las dos ruedas y es el momento en el que vamos a pillarle un poquito el truco en el que vamos a meter el balón por ahí, vale, como lo estoy haciendo yo, ojo, porque el disparo seguramente se os tuerza, vale, vamos a mantener pulsado R1, vale, R1 o RB, vale, RB o R1 y vamos a darle con el botón de centrar, vale, con el botón de centrar, ¿por qué RB o R1? porque nos va a hacer un centro a media altura, vale, más o menos raso, vale, así es que, bueno, vamos a darle un poquito de potencia y, bueno, yo creo que es un tip buenísimo, vale, y así, pues se trata de meterla entre las dos ruedas que es donde más puntos nos dan y, bueno, acabar con todas las oportunidades que tenemos, ya habéis visto que la puntuación es amplia, aunque se puede, la podéis mejorar, con este tip la podéis mejorar, por supuesto, bueno, y por último el nivel leyenda, el nivel leyenda que se trata de tirar a portería, podéis tirar fuerte, podéis tirar colocado, podéis tirar como os dé la gana, vale, no hay una cosa, no sé, podéis hacer, bueno, vaselinas o, por ejemplo, este es un tirado a colocar, pero en otras ocasiones os vendrá bien la vaselina, bueno, más o menos, estáis viendo cómo lo estoy haciendo yo, se trata de derribar las cajas para más, para que os den más puntos y, por supuesto, si lo conseguís meter, como en este caso he hecho yo, a través de los agujeros, pues os dan 4.000 puntos, vale, por cada vez que lo paséis por el agujero, en alguna ocasión le he pasado por el agujero y no me han dado puntos, que no os extrañe, 1.000 puntos por atinar a la portería, por así decirlo, más luego aparte, las cajas que derribéis, vale, cuando terminéis con todas, se os volverán a poner más cajas, ya digo, si lo metéis por alguno de esos agujeros que os vienen, os dan 4.000 puntos y es un poquito lo que tendréis que buscar, vale, no todo el rato, porque claro, si falláis, os quedáis sin esos 1.000 y pico puntos por ese intento, o sea, por ese intento fallido, aquí estáis viendo, por ejemplo, que fallo, pues me he quedado sin 1.000 puntos, o sea, nada que falléis 4, pues es una tontería, casi es mejor meterlos, vale, meterlos que os dan 1.000 puntos y no andar fallándolos, fijaros, aquí no me ha dado puntos, verdad, y ha pasado por el medio del agujero, que os puede suceder, vale, bueno, sin más, creo que consigo una bastante buena puntuación, fijaros ahí me dan doble, jeje, por todo el morro, pero bueno, eso, que si conseguís pasarlo por el agujero, no hay un truco, vale, simplemente es tener un poquito de fortuna, vale, y darle la potencia y el control adecuado. Bueno, pues yo espero que os hayan servido estos tips y que os sirva, como siempre, me despido, un saludito y adiós, adiós, chao, 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 chao. ¡Suscríbete!